El perro de las dos tortas. Últimamente, esta frase popular ha cobrado una especial relevancia en el ámbito político de Aguascalientes. Primero, fue la expriista Lorena Martínez Rodríguez, quien no se cansó de presumir que todos los partidos le rogaban para que fuera su candidata, y cuando se percató de que era en serio eso de que la política la jubiló, era ya demasiado tarde, pues se quedó sin la dirección de la IEA, sin la candidatura y hasta sin grupo político. Otro que se quedó igual es el diputado Cuauhtémoc Escobedo, a quien se le hizo fácil presionar para obtener la candidatura de la alianza a la alcaldía de Pabellón de Arteaga, desdeñando el ofrecimiento de buscar la reelección por el tercer distrito local. Y al igual que Lorena, a Cuauhtémoc Escobedo se le hizo fácil amagar con irse de candidato por el Partido Verde. Lo que Cuauhtémoc no calculó es la feroz, ferozísima lucha entre el PRI y el partido del Tucán para ver cuál de los dos pierde el registro de manera más estrepitosa, ante lo cual ser abanderado por ese organismo sería una pérdida de tiempo, de dinero y de capital político. El ganón fue Heriberto Gallegos, quien como ya lo habíamos adelantado, contenderá por la posición que Cuauhtémoc Escobedo desdeñó y por la que hoy él ya suspira. Cero y van dos, que se quedan como el perro de las dos tortas.